debidamente equipado tiene su cocina, horno microondas, hornito, coffee maker, refrigeradora tiene una mesita para comer y este es el baño bien totalmente equipado debidamente equipado tiene su cocina, horno microondas, hornito, coffee maker, refrigeradora tiene una mesita para comer y este es el baño bien hay dos habitaciones su cocina ahí está la plantilla la plantilla y así se va ya sale dos cuartos dos en la caja la ventana de frente y ahora este es el baño bueno, que son pasibles, verdad el baño el bambu el baño es el baño el baño este es el baño el baño el baño el baño con el baño este es el baño ¡Gracias por ver el video!